En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo con una misma web primero nos vamos a poder mandar una prueba gratuita y después también tendríamos otro método completamente gratis para crecer de seguidores en Instagram cada 60 minutos. O sea que vamos a poder hacer esto y crecer de forma gratuita todos los días dentro de nuestra cuenta de Instagram. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a traer una nueva web que creo que te va a gustar mucho ya que es una web bastante sencilla donde vamos a poder realizar unas cosas que bueno pues que no llevan mucho tiempo y que nos va a permitir poder conseguir seguidores gratis. Pero antes me gustaría mandar un saludito a determinadas personas. Voy a mandar un saludito para Iván José Aquino Jiménez, otro saludito para Samuel, otro saludito para 6DiaBi, otro saludito para ClickVentasGalerías, otro saludito para MelkirMZ, otro saludito para Jocelyn King y por último un saludito para Hanoilao ToridaOficial. Si tú quieres ser saludado en un próximo vídeo solamente tienes que bajar a los comentarios y pedírmelo y seguramente que tu saludo salga. Puede que no salga en el mañana pero sí que salga en el de pasado o en el de pasado. Tú síguelo intentando. Muy bien pues como te he dicho vamos a tener que acceder hoy a una página web que yo te recomiendo hacerlo directamente desde el enlace que te voy a decir porque bueno pues uno de los trucos que tiene esta página web, una de las funciones por mucho que he estado buscando en la propia web no lo he encontrado así que tienes que ir a la URL correcta. Así que por eso te recomiendo que lo hagas directamente desde donde te digo. Y antes de pasar al ordenador y explicarte lo que vamos a hacer me gustaría mandarte un mensaje. Proveches porque en la primera línea de descripción vas a tener la tienda oficial de este canal donde vamos a tener artículos para Instagram. Tanto seguidores, likes y también seguidores para TikTok. Aprovechalo porque para los seguidores de TikTok tenemos el 20% de descuento y luego para las órdenes de Instagram cualquier orden. Que adquieras se te va a mandar muchísimos más de los que compres. Imagínate que compras 1.000 pues seguramente que te lleguen 2.000. O imagínate que compras 10.000 pues seguramente que te lleguen unos 14.000. Así que bueno en primera línea de descripción tienes el enlace por si le quieres echar un vistazo. Una vez que te he dicho esto de verdad que aproveches porque ya quedan muy poquitos días para que termine esta promoción y a mayores hay un sorteo activo de 500.000 seguidores reales en Instagram para todos aquellos que gasten 10 euros en nuestra tienda o en nuestras tiendas ya que tenemos dos tiendas. Para acceder a la segunda tienda que tenemos muchos más servicios solamente tendrías que ir al navegador de Google y escribir plus-follower y entonces vas a acceder a nuestra propia web. Pero ahora sí que sí te voy a explicar qué página hemos traído en el vídeo de hoy para poder crecer de forma gratuita dentro de nuestra cuenta de Instagram. Una vez que estamos en el ordenador vamos a ir a Google y vamos a escribir lo siguiente plus-follower.com barra blog barra tutorial 132. Una vez que le demos a buscar te va a cargar el blog oficial de este canal donde aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo crecer en Instagram pero es que si bajamos un poquito más abajo tendríamos un botoncito aquí abajo el cual nosotros vamos a tener que pinchar en él y esperar 9 segundos. No te preocupes que durante estos 9 segundos no se te van a cargar anuncios en pestañas nuevas. Eso nunca te va a ocurrir, ¿vale? Una vez que llegue a cero pincharemos en este botón y vamos a acceder a la web del vídeo de hoy. Como te he dicho podrías buscar la web directamente desde Google pero es que para acceder a este apartado de seguidores gratis vamos a tener que poner una cosa específica en la URL así que es mucho más fácil que pinches en el blog y vas a dar directamente con este apartado. A mí me ha cargado directamente el apartado así porque yo ya he puesto el nombre de usuario para ti lo que te va a cargar va a ser algo como esto. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una cosa muy sencilla y es solamente escribir un nombre de usuario pero tenemos que tener en cuenta una cosa y es que vamos a traducir al español nos van a decir que Click es el mejor lugar para seguidores automáticos de Instagram. Los seguidores automáticos de Instagram de Click son las mejores herramientas de seguidores de Instagram. Bueno, pues nos están vendiendo un poquito esta prueba gratis y abajo nos pone inicia sesión con Instagram ten en cuenta que vamos a tener que poner solamente el nombre de usuario por lo demás no te preocupes nosotros vamos a poner el nombre de usuario y vamos a tener que dar a esta palomita que tenemos aquí abajo y nos van a decir Click es un sistema automático de intercambio de follow por follow así que acepto a cambio de seguidores mi cuenta se utilizará para enviar seguidores a otros usuarios. Bien, bueno, pues nosotros si nos van a estar regalando X cantidad de seguidores imagínate que te regalan 10 seguidores, bueno, pues tu cuenta va a seguir también a 10 personas diferentes pero bueno, esos 10 seguidores los vamos a tener lo único que vamos a hacer es pinchar aquí donde viene el nombre de usuario y vamos a escribir el nombre de usuario de nuestra cuenta que sería en esta ocasión, bueno, pues voy a poner DalotDalotIG tendremos que poner la cuenta sin el arroba y sin enlaces y pincharemos en iniciar sesión con Instagram vamos a rellenar esto de aquí para verificar que no somos un robot vamos a hacer así, pincharemos en verificar y una vez que hacemos esto vamos a esperar estos 5 segundos y una vez que termine de cargar pincharemos en este apartado aquí como veréis nos ha detectado automáticamente la cuenta y nosotros ya nos podríamos enviar seguidores no hemos tenido que poner contraseñas pero es que también nos van a decir que ahora mismo hay un sorteo activo y es una cosa que también te voy a enseñar porque van a estar sorteando 100.000 seguidores pero para poder participar también nos van a estar enviando 10 seguidores gratis así que con esta web tendríamos dos formas de obtener seguidores gratis la primera como ya hemos puesto el nombre de usuario lo que vamos a hacer es pinchar en entregar una vez que pinchamos en entregar nos ponen su publicación se agregó con éxito para 10 seguidores gratis recibirá seguidores en 3 horas perfecto, que vamos a tener que hacer? esperar estas 3 horas pero la propia web nos dice que cada hora o sea cada 60 minutos podríamos volver a poner el nombre de usuario y mandarnos seguidores si lo haces en 4 horas o sea 4 veces al día estarías ganando 40 seguidores que no está nada mal si esto lo hacemos durante una semana podríamos estar recibiendo 280 seguidores y si lo hacemos durante un mes entero serían 1200 seguidores que nos vamos a llevar de forma gratuita así que bueno no pierdes nada por intentarlo ahora te voy a explicar este otro apartado que tenemos por aquí que nos dicen para poder ganar 100.000 seguidores en Instagram y a mayores vamos a poder recibir 10 gratis así que vamos a copiar esta URL que es la que nos dice que peguemos en el navegador vamos a buscar y vamos a pinchar en el primer apartado de todos una vez que cargamos aquí quiero que veáis que nosotros directamente ya tendríamos 10 seguidores gratis lo único que vamos a hacer es escribir el nombre de usuario donde queremos recibir estos 10 seguidores yo voy a escribir la misma cuenta que he puesto antes porque es la que me interesa que lleguen los seguidores vamos a pinchar en entregar y vamos a esperar a que termine de cargar una vez que termina de cargar quiero que veáis que ahora mismo hay un sorteo activo de 100.000 seguidores aparte de recibir estos 10 seguidores también vamos a poder volverles a solicitar pasadas 12 horas con el otro método 60 minutos y con este método cada 12 horas pero vamos a recibir 10 seguidores gratis y a mayores podríamos participar dentro de este sorteo que lo único que vamos a tener que hacer es ver este vídeo, comentar bueno pues hacer estas acciones que tenemos por aquí vamos a estar ganando estos puntos y vamos a entrar en el sorteo de 100.000 seguidores para Instagram ¿cuándo van a dar el ganador? bueno pues quiero que veáis que quedan 45 días así que seguramente que en 45 días o 46 más o menos den el resultado y puede que te lleves 100.000 seguidores en Instagram oye pues mira pues por intentarlo no pierdes nada chicos y chicas muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego buenos días, buenas tardes y buenas noches chao te voy a dejar por aquí un vídeo explicándote cómo puedes tener Spotify Premium de forma oficial y abajo un botón por si te quieres suscribir a este canal y no perderte ningún vídeo